Dime a dónde vas y en qué pensás Tu alma está perdida, ya dejaste de soñar Cansada de andar, de no poder parar Tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar El sol volverá y te iluminará Las nubes se irán y todo cambiará Dime a dónde vas y en qué pensás Tu vida destruida se ve imposible reparar Cuanto más vas a aguantar para poder respirar El frío de la noche ya no lo sientes más Vá amanecer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.